Descuace, Descuace Autohaven Estamos todos juntitos Vámonos Ave María Tiene la vil de bloquear Los generadores Y ya sabemos quién es La pulga ¿Dónde estará la pulga? Ahí vamos a correr Un baúl Que me está llamando Vamos a ver qué nos encontramos Ave María, vomito ese generador Y vas a ver que ustedes están ahí Ya me voy A otro Y aprovechar a ver si por aquí no hay toste Uy, sí, aquí hay uno Qué milagro que no ha venido ese generador Sabiendo que hay dos infectados Sí, viene, 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 viene Vámonos Ay, espero que no haya vomitado este Buena Ya hay tres infectados La única sana soy yo Ahí quedó un herido No, 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 no Me infectó Lo que no quería Vamos No te atrevas a curarte Lo que va a hacer Le va a dar el poder No le vayas a dar el poder Por favor, por favor Viene, 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 viene Vámonos ¿Dónde está? No la veo Vámonos, vámonos Ay, me quedé ahí estancada Vámonos, vámonos para el chat Vámonos, vámonos, vámonos ¿En serio que la perdí? Medio, medio, medio ¡Medio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! 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 ¡No, tío, tío! ¡No! ¡Me quedé estancada! ¡No, me va, me va, no! ¡Ay! Porque me choqué con las piedras esas y gomas Pero por lo menos hicieron un generador Y los tres están en el mismo Más o menos En el mismo lado ¡Vámonos, ayúdenme, please! ¡Ayuda! ¡Vámonos, avanza, avanza, avanza! ¡Vámonos! ¡Thank you! Yo me quedo por este lado No me voy a por ahí La siento, no te voy a dar el poder ¡Ay! ¡Tumbo los dos! ¡Ay! Está por aquí Me voy a caer por aquí ¿Se va? Sí Vamos a salvarlo ¡Corre! ¡Buena, buena! Ya quedan dos Ya hay un tosten que me está llamando Pero hay que rescatar ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos vamos! Voy a hacer aquí ¡Ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde viene? ¡Que no la veo! ¡Ah! Ya la veo, ya la veo, ya la veo ¡Buena! Hay que hacer un generador y echa ¡Que no me ha dejado! Por cierto, hay que quitar el toten Se va por allá Y yo me vengo por este lado Uy, espero que uno esté haciendo un generador por lo menos A lo que yo rescato ¡Ah, lo tumbó! ¡Vámonos, vámonos! No, 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 voy a hacer el generador Lo ha cogido Cuando termine de cogerlo me voy Cuando lo enganche Mejor dicho ¡Vamos, vamos, vamos! No va a dar tiempo para nada Lo enganchó Que no me escucho, que no me escucho, que no me escucho, que no me escucho, please ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que el otro haga el generador, please Que el otro haga el generador ¡Vámonos! Que el otro esté haciendo el generador, please Me voy por aquí ¡Aaah! Lo siento Espérate, espérate Lo cogí, lo cogí, lo cogí, lo cogí ¡Vamos, vamos, vamos! Que el otro esté haciendo el generador, please Que el otro esté haciendo el generador Lo dudo, pero ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y hay uno muerto Y queda más que un solo generador, por favor ¡Háganlo! ¡Nadie si puedo hacer el generador! Que no venga pa' acá, please Que no venga pa' acá ¡Éntétenlo, éntétenlo! ¡Pero no lo traigan pa' acá! ¡No lo traigan pa' acá! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Que me falta más de la mitad! Llévatelo, 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 llévatelo. ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Tampilla! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ah! ¡Qué embuste! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me cogió! ¡Y todos están heridos! ¡Abran puertas! ¡Abran puertas! ¡Abran puertas! ¡Los dos están heridos! ¡Ah! ¡No me...! ¡Diga que uno se curó! ¡En vez de abrir puertas! ¡Vamos, vámonse, 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 vámonse! ¡Yo me voy a curar porque si ya... ¿Para qué? ¡No más! ¡Que yo me voy! ¡Hasta luego! ¡Fue un placer conocerte! ¡Yo me voy! ¡En serio! ¡Ah! ¡Y yo como que lo escuché! ¡Yo me voy a curar, eh! ¡Curate! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahora abro puertas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Abro, abro, abro! ¡Abro! ¡Abro! ¡Buena! ¡Ugh! ¡Por lo menos nos escapamos dos, tres! ¡Abro! 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 ¡No! ¡Abro! Gracias por ver el video.